Coloca tus uñas en esto y después no dejarán de crecer. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Si te mueres de ganas de lucir unas manos bonitas y te preguntas cómo tener las uñas perfectas, no esperes más. Y utiliza los remedios caseros. Sabías que gracias a ellos tendrás la oportunidad de tener unas uñas bonitas, largas y fuertes y de suavizar las cutículas. Además, para conseguirlo solo deberás poner en práctica este truco de belleza casero elaborado a base de tres ingredientes naturales que están en la gran mayoría de despensas. ¿Qué vas a necesitar? 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva Unas gotas de limón Y un bol El aceite de oliva tiene propiedades que lo convierten en un buen aliado del cuidado de la piel y las uñas. En este caso, aportará humectación, que es una hidratación más profunda. Y endurecerá las uñas y el limón te aportará suavidad, por lo que este remedio se convertirá en el perfecto aliado para combatir el problema de las uñas frágiles y agritadas. Para beneficiarte de estas propiedades, tienes que poner en práctica este remedio, por las noches preferiblemente. Y para ello, pon en un bol y calentar un poco el aceite y añádale unas gotas de limón. A continuación, sumerge la punta de los dedos en el bol, de forma que tus uñas estén en remojo durante unos 5 minutos. Luego, retíralas y sin enjuagarlas, espere a que se seque un poco la mezcla y mete tus manos dentro de unos guantes de algodón que dejarás puesto durante toda la noche para que el producto penetre mejor y para no manchar las sábanas. Es fundamental que, además de emplear el remedio casero que acabamos de describir, evites el agua muy caliente y utilices guantes a la hora de limpiar la casa para impedir que las uñas se estropeen. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega.